que han disfrutado estos videos, nos contaron la historia, esta hazaña, realmente fue una hazaña, ojalá que como Cacastla se hiciera muchos trabajos, tristemente lo que siempre hace falta es preparación y presupuesto para continuar con estos trabajos de preservación arqueológica, de preservación de nuestro legado. Así que con esto terminamos nuestra segunda emisión correspondiente a esta cultura, que nuestra ciudad, que conocemos como Cacastla, a través de Semanagua Unidad en la Diversidad. Esto a través de nuestro canal Toltecayot, una presentación de Náhuatl Toltecayot AC, Asociación Civil, Semanagua Unidad en la Diversidad. Así que muchas gracias por su compañía. Buen día, buena noche, buen aquí y ahora. Tlazo Kamati, gracias.